Este corazón de América, vuelve Iberia. Me dices que te vas, pues seguí tu camino, no te puedo robar más, pa' que sigas tú conmigo. Te tengo enamorado, cuando juntos convivimos, aunque te alejas tú, que será de mí. Me dices que te vas, pues seguí tu camino, no te puedo robar más, pa' que sigas tú conmigo. Te lindo, te enamoramos, cuando juntos convivimos, aunque te alejas tú, que será de mi vida. Te deciré, yo lloraré, así acordarme de ti, te pagaré de tu amor, porque yo me enamoré. Te deciré, yo lloraré, así acordarme de ti, te pagaré de tu amor, porque yo me enamoré. ¿Sabéis quién llegó? Llegó Iberia. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! Su señal envenenado, ha herido mi alma, todas huellas ha dejado, desde el día que te fuiste. Ahora estarás feliz y censurado, porque él te dio fortuna y orgullo. Lo que te ofrecí, mi amor y mi vida, lo haces deseado y me has humillado. Ese puñal envenenado, ha herido mi alma, todas huellas ha dejado, desde el día que te fuiste. Ahora estarás feliz y me ha dejado, porque él te dio fortuna y orgullo. Lo que te ofrecí, mi amor y mi vida, lo haces deseado y me has humillado. Orgullosa, 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 algún día vas a pagar. Orgullosa, 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 algún día vas a llorar. Orgullosa, 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 Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des, un poquito de cariño. Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des, un poquito de cariño. Música Siempre te amaré, siempre te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré, te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré. Música Siempre te amaré, siempre te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré, te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré. Música Estoy mirando tras la ventana, que la lluvia llora mi amor Pero mi copa casi vacía, como mi vida que ya se va Traicionera que aboré, engañera para ti Y tus labios te deseo de gritar, que me besaras Traicionera que aboré, engañera para ti Y tus labios te deseo de gritar, que me besaras Traicionera que aboré, engañera para ti Y tus labios te deseo de gritar, que me besaras Traicionera que aboré, engañera para ti Y tus labios te deseo de gritar, que me besaras Y nuevamente Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba, ni aun eso te ha importado Y ahora estoy sufriendo, por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo, por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste, a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste, a mi pobre corazón Música ¡Dale! 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 ¡Porque llamo! Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino ¡Vuelve! 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 Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más llorar No me hagas más llorar